Miren, esas son unas casas que van a botar para hacer edificios como aquellos que están allá, como lo ven. Todo eso va a ser, allá ya empezaron a construir, están enfrente de mi casa. Ay, pero una bulla, amigas, horrible. Pues le pueden seguir enseñando, aquí también van a botar otras. Todo esto va a ser construido, va a ser construido. Nuevos edificios. Miren. Y como les cuento, pues yo aquí estoy rodeada de osos y de coyotes. Aquí es donde me he venido a vivir. Preponito, donde me he venido a dormir, a vivir, perdón. Qué bala que voy a dormir yo aquí con estos animales. Oh my God. Sí. Los coyotes vienen acá. Ahí se mantienen. Se están viniendo todos esos pobres animales, los coyotes, los osos. Porque, amigas, aquí han hecho casa hasta en las montañas. Para decirles. Les han hecho casa hasta allá. Pobres animales, no vayan para dónde irse. Con esta gente loca que ha hecho casa hasta allá en las montañas. No, yo hasta allá no me voy. No. Es bonito. No les voy a mentir. Es bonito porque es tranquilo. Es céntrico. Pero, no me adapto a donde yo vivo. No me adapto. Pero el primer día voy a llegar a casa. Voy a llegar a una casa y nos vamos a mover para allá. Porque ahorita donde yo vivo es pequeño. No es grande. Es pequeño y no me caben casi mis cosas, todo. Pero miren, miren qué gran terreno hay aquí. Entonces, terreno del gobierno. Ellos van a decidir si hacen edificios más acá. Pues aquí se vienen los coyotes. Entonces, les digo porque yo les he oído en la casa. Cuando pasa el tren, ellos huyan. Hacen bulla. Le dan puro lobito. Pero, sí. Pero miren qué bonito. Y allá, donde ven allá, pasa el tren. Allá arriba. Allá arriba pasa el tren. Es bien bonito. Ahí me gusta Canadá. Es bonito. Lo único que uno se pone triste es porque uno le hace falta su país. A mí me hace falta mi país. Bastante. Pero Dios me va a ayudar que algún día llegare. Y allá, es el parque. Para allá lo llevo. Allá les voy a enseñar. Para que conozcan, amigas. Como miren, la gente anda abrigado. No sé, es de lado. Aquí está el país, es de lado. Pero es bien bonito. Ay, me gusta. Ay, mamá. Pero es igual que la mano ya me está enteciendo. Me está haciendo tieso. A cruzar la calle. Ahí, ¿qué? Agárrense. Alí, volado por allá el teléfono. Ay, amigas. Todo lo que vengo a hacer por ustedes, para que conozcan. Pues ahí vamos para el parque. Ah, pone mi guante. Ok. A cruzar, ya he dicho. Como no sé usar este chunche, no me pueden ver. Pero, ni modo. Ahí nos aguantamos un rato. Aquí vamos a la entrada del parque. Ok. Llegamos a la entrada del parque. Esto es como un pequeño museo. Ya no he ido. Miren las montañas. Ay, podrán ver. Miren que humazón. Pero no es humazón. Es frío. O a veces será humazón. Pero yo miro como humo por allá. Miren, amigas. Miren. Miren. Ven, allá. Aquello blanco es humo. Para mí es humo. Pero no sé si será foggy. O será. Como foggy. Mira, como nublado. Pero miren. No me deja ver el sol. Ok. Ya lo pueden ver. Sí. Allá es. Miren las casas que les digo. Ya se miran a lo lejos. No sé si podrán ver. Pero ya se miran unas casas. Miren el chorrito. Y aquello, todo aquello es el parque. Todo aquello es el parque. Todo esto. En verano vengo caminando aquí. A hacer mi ejercicio. Miren. Miren. Ay, pero está frío. No. Tengo que ir a comprar unas cosas. Pero bueno, les voy a enseñar. Miren, tenemos paticos. Tenemos patitos. Andan ahí nadando. Andan. Ay, amigas. Ustedes dirán. Qué loca es esta que hablan en el video y todo. Pero no es que sea loca. Lo que pasa es que me identifico. Para las que no me conocen. Mi nombre es Juana y soy salvadoreña como todas. Soy del Salvador. Vivo en Canadá. Pero sí. Soy de allá. Y algún día iré por allá, por mi país. Miren qué bonitos los patos. Miren qué bonitos. En este frío andan unos patitos. Ay, allá hay más. Oh, they have babies. Tienen bebés. Vamos a ir a ver. A ver, no se nos van. Ay, qué bonitos. Para tener uno su granja de patillo, va. Aquí no puedes tener una granja de pollo, ni granja de animalitos. No lo dejan. Ay, miren qué bonitos. Allá va Lupe y vive. Ve. Mira, Lupe. Allá andan de traviesos. Ay, están bien chulos. Ay, miren qué bonitos. Yo no quiero los animalitos, los patillos. Ay, señor, qué frío. Yo necesito calor. Miren, está soleado. Está soleado, pero está frío. Miren qué bonito. Miren. Es grande aquí, ve. Miren. Es bien bonito. Aquí adornan, amigas, para diciembre. Hacen unas decoraciones tan lindas, pero lindas. Vieran. Vieran qué bonito. Ay, aquí le gustaría a ustedes venirse. Pero el frío no lo aguantarían. Ay, porque está bien frío. Miren en la fuente de agua. Está bonito. Está bien bonito. Sí, amigas. Gracias por... Por ser mis amigas en Facebook. Espero que... Que nos hablemos. Cualquier pregunta, cualquier... Duda que tengan. Háganmela. Yo les contesto. Yo les contesto. Vean. Está guay, llene. Como es como un río. Lene bien feo. Y falemán. A ver si se podrá lavar este coso. No, yo dije. Voy a venir con mis amigas a congelarnos. Necesito salir un poquito de la casa. A distraerme. A refrescarme. A refrescarme todas mis arruguitas. Porque... Para que se me dé una estiradita buena. Este frío. Miren, amigas. Es bien bonito. Se llena de gente. Como vive bastante gente aquí. Se llena. Miren, hasta vienen a pescar. Hasta vienen a pescar. Pero vienen hasta a pescar, amigas. Antes, amigas. Yo venía en la mañana. Todas las mañanas me venía como a las 7. O las 8. Me venía a caminar. Pero cuando vi en las noticias que dijeron que andaba un oso para ir para abajo de aquí. Ay, no, dije yo. Ya no más. Ya no vengo. No, hombre. Mejor me vengo en la tarde, así. Pero yo tenía bastante de no venir al parque. Está frío para venir. A mí me da frío venir. Ay, no. Yo soy súper frillenta y no me puedo enfermar. Y me enfermo. Miren al señor pescando allí, ¿ves? Estando un pescadito. Si me... Si... No, aquí uno... Aquí está uno como capaz que es enfermo. Y la gripe de estar enfermo no es bueno, amigas. No es bueno. Espero que ustedes tengan bonito día también, amigas. Como lo tengo yo. Yo lo tengo, gracias a Dios, bien. Miren qué bonitos los patos. Ay, pero este teléfono yo no sé si graba o no graba. Si se mira, no se mira. Pero es la cosa que ahí vamos. Sí, amigas. Miren acá. Oh, lo que está. Son bastantes. Ahí está la familia Pato. Quisiera ir a un parmer a grabar los conejitos. A grabar las vacas, venados. Miren, ese río corre para allá. Miren, aquí había mucho monte. Pero como la nieve friega todo, ahora se mira limpio. Miren, allá está, allá pasa el agua, miren. ¿Lo ven? Ese es como un río. Y allá está un hoy. Ese hoy es como tan, tan quieta quizá, no, no. ¿Dónde pasa el agua? Pero todo esto lo adornan. Miren qué bonito. ¿Ven? Miren qué bonito. Bien bonito. Sorry que no me ven. Pero prefiero que vean dónde yo voy caminando. Aquí voy más para adentro del parque a enseñarles. Allá arriba hay casas. Por allá, ¿dónde ven? Hay casas. Necesito hacer bastantes videos para que salgan. Les invito a que vean mis videos en YouTube. Hago recetas de comida, amiga. Si las que quieren ver, se pueden ir a mi álbum. Y ahí tengo, donde tengo un álbum, donde hago solo comidas. Donde he hecho todas mis comidas, ¿qué hago? Aquí para allá sigue el parque. Allá, donde ven aquí los árboles, es otro parque. Es el mismo parque, pero es más grande. Ay, pero allá no voy. Miren, allá están los niños. Tienen juegos. Ahí hay juegos. Miren, de aquí para allá hay más. Sí, es súper largo. Y aquí, lo único que no se puede es hacer barbio. Porque aquí, las casas, como son paren de cartón, se encienden. Miren, miren el río. Todo esto se convierte en el río. Miren los árboles. Estos árboles tiran un... No, eh... Un poco de palitos, ¿qué? No, hombre. Allá en mi casa ya tengo árboles atrás. De mi casa. Ay, espérenme un momento. Quiero... Quiero... No, 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 no